Estamos con Andrés Oreja García, el delegado de DECA Chilete, siempre presente en todos los torneos. Bueno, una final muy diputada, picante como una final, pero lo ganan 1 a 0. ¿Cómo lo viste? No, lo vi muy bien. Un partido muy trabado. Ellos tienen un equipazo, pero bueno, se dio el resultado. Pudimos meter un gol y hacer la diferencia. Golazo de Nacho Seguera de afuera del área. Terrible golazo. No le gusta pegarle de afuera cuando hay muchos jugadores que juegan en el estilo de él. Pero hoy se animó, le pegó y salió. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la familia de DECA Chilete, que como decía, juega mil torneos por fin de semana? Lo que me gusta de la familia es del tercer tiempo, que nos quedamos tomando algo. Es una familia muy unida, porque vamos a todas las canchas juntos y por lo general nunca a nadie me falta y siempre completamos en todos los partidos. Ahora, para usted que le gusta tanto jugar, si viene un nacional aquí en Tatilde local, ¿cómo lo imaginas ahí en el fútbol 11 de enero? Yo sé que viene muy buen equipo, pero bueno, le vamos a tratar de dar batalla y dejar bien para dar la ciudad. Y ahora, otra final del mismo día, con DECA Chileta, la 1 en Mujeres, ¿cómo la ves? Está complicado. En el ida y vuelta, bueno, le ganamos el 1 de 4 a 0, pero bueno, tienen terrible equipazo y yo sé que nos van a salir con todo. Bueno, se los voy a tratar de plantear de la mejor manera para poder ganar y salir campeón para las chicas. Bueno, ¿a quién le querés dedicar este título? A toda la familia de Cachilete, a mi señora que está en todas las canchas y a toda mi familia y amigos. Bueno, felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.